El presupuesto que mandó para el año que viene, ya lo ató al Fondo Monetario. Es decir, más allá firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor Ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Explicale a los argentinos cómo siendo el peor Ministro de Economía puede ser un buen presidente. ¿Cómo podés dividirte en dos personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos. Primero siendo Presidente de la Cámara de Diputados. Aumentado y nuevos impuestos. Y después, ¿querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero. Llévatelo a Insarrault. Ahí lo tenés. Llévalo ya. Andá a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1 de pobreza. Y ahora nos querés decir que como Presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora. Él duplicó la inflación. La llevó del 70 al 140% anual. Y el dólar que estaba en 2,40, 2,50 está en 800 pesos. Y no puede hacerse el desentendido con el gobierno nacional. Sergio Massa es el titular de este gobierno Kineri. Porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo cómo en 2 meses aumentó 30% los alimentos. Qué lindo que suena todo lo que dice. Lástima que no lo puede hacer si no baja la inflación. Mire, usted en los 12 meses muestra una inflación de 120%. Si tomamos el dato punta y lo analizamos, estamos en 300. Si miramos alimentos, estamos en 470. Si miramos mayorista, viaja al 700%. Y encima hay una bomba dentro del Banco Central donde las Lelix triplican la cantidad de base monetaria. Es decir, estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación? En lugar de un cuentito de hadas. Gracias. 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 Gracias.